J44, estamos en el lugar de los hechos, la situación es lantesca, cambio. Central, informe, J44. Bueno, hay un bebé en condiciones higiénicas lamentables, esto está lleno de mierda, de vaca, hay un burro aquí también. Pero vamos a ver una cosa, el bebé está abandonado, está con los padres. Bueno, hay una cría aquí que dice que la madre, María, no quiere dar el apellido, la vamos a intentar subir con el crío a una ambulancia del salmo, pero es muy complicado porque esto está lleno de peña, cambio. Pero a ver, J44, ¿cómo que complicado? ¿Qué peña es? A ver, Central, no te la tomes conmigo, hay un tío aquí que es carpintero que dice que es el padre de la criatura, está indocumentado. Luego hay tres clandestinos que llevan sustancias sospechosas, dice que tiene estatus diplomático y que actúa en nombre de Dios. Para mí que esto es una operación de Al Qaeda o de Isi, por favor, mandad de fuerza de una puta vez. Corto y fuera. J44, Central, ¿me escuchas? Sí, adelante, J44. Vamos a ver, estamos con la chiquita, está adolescente, con María, la hemos traído al hospital de Belén, acaban de hacerle una exploración ginecológica y dice la comadrona que es virgen. ¿Pero cómo que es virgen? Ha dado a luz y es virgen. A ver, Central, yo te digo lo que me cuenta la comadrona, a ella la van a pasar de un momento a otro, en la psiquiatría porque delira con una paloma, no sé qué mandan, que me han contado. Bueno, ¿y qué pasa con los tres diplomáticos, J44? Las sustancias que les hemos intervenido dicen que son para consumo propio, pero es que vienen con tres camellos, Central. Léele sus derechos y te los traes para comandar viajando viruta, cambio. Pero, Central, ¿qué más? Es que dice que los ha traído engañados un hombre con una túnica blanca y dos alas en la espalda que les ha obligado a que siguieran una cometa, no sé qué. J44, un hombre con dos alas en la espalda. Guárdame algo del pachada que sé que estáis tomando, anda. ¡Qué cabrón!